La disminución de poder visible en Podemos. ¿No le gusta de ser la visibilidad? Muy bien, acudo a la visibilidad. ¿Acaso pierde poder Pablo Iglesias en Cataluña ante la emergencia brutal de la Colau? Luego está perdiendo el poder, eso es visible. Está pidiéndolo en Valencia, pero no están viendo cómo en Valencia se ha pasado a los grupos Viste, eso es evidente. Pero ¿es que acaso no ve que en el propio Andalucía hay una rivalidad con la señorita Estateófila? Es que en Galicia no ve también el peligro que está pidiendo poder en las mareas. Si hay elecciones, Pablo Iglesias pierde muchísimos, muchísimos diputados. Hoy tiene horror a las nuevas elecciones Pablo Iglesias. Y esto es lo que tiene que aprender ya el IBEX y dejarse de miopías a corto plazo, que no entienden nada de política, son igual que con Franco. Ellos creen que apoyando al PP o una alianza con el PSOE ya está todo hecho. Eso no, no tenéis inteligencia para poder influir en la política. Os falta talento, porque lo vuestro es ganar dinero. No hacer reyes, ni políticos, ni partidos. Eso no sabéis nada. Esto es la situación actual. Y es que hay que encuadrar el tema de Sánchez dentro de la preocupación del IBEX 35 por hacer un partido de coalición. Ya sabéis que aquí dentro de nosotros mantuve yo una discusión con alguien muy querido. Y hay varios que lo piensan también, que creen que existe un orden internacional, que hay organizaciones internacionales que dictaminan el futuro de los países. Y yo dije que no, que eso es imposible. Y que mi experiencia personal, cuando estaba al frente de la Plata Junta, es que yo recibía visitas, lo cité, de la FOR, para conocer mi opinión, si era o no favorable, a que se instalara la FOR en Almufases, en Valencia. ¿Qué gobierno del mundo me necesitaría a mí para que vengan a visitarme a mí cuando era un miembro destacado de la oposición? ¿Y en Guinea? Claro, como yo había tenido una actuación tan destacada en la independencia de Guinea, cuando por fin. Yo no fui a Guinea hasta el segundo año de la independencia. Y entonces me invitó el embajador ruso a tomar un caviar excelente, por lo visto, por lo que dicen, porque a mí el caviar no me gusta, porque no me gusta el gusto a pescado. Bueno, pues, invitándome nada más que a distintas clases de caviar, que fue una comida horrible para mí, era para que influyera en que se considera un gran puerto en Guinea, a Rusia. ¿Voy a creer yo en el orden mundial, en un gobierno, o en Davos, que ahí deciden algo? ¿Pero cómo tienen que acudir a mí? Eso es imposible. Por eso yo estoy seguro que no. Las personas que no pueden comprender el mundo tienen que inventar a alguien superior que lo gobierna. Del mismo modo, que los creyentes creen en la providencia divina, y lo mismo que los árabes dicen, si Alá lo quiere, los cristianos decían, si Dios lo quiere, si Alá lo quiere, pues ahora, los que no pueden acudir, ni a Dios, ni a Alá, acuden, a que todo lo que en el mundo parece inexplicable, es debido a las decisiones de un gobierno, o de un orden privado del mundo. De eso, nada. Entonces ahora están solos. PP por un lado, que hace muy bien, lo repito un millón de veces, y un millón de veces diré, que se equivocan los que creen que yo tengo simpatía, ni al PP, ni a Rajoy. El PP para mí es Fraga, mi enemigo número dos, porque mi enemigo número uno fue Felipe González, bajo la dictadura de Franco, y mi enemigo número dos fue Fraga. ¿Lo enteráis? Por tanto yo al PP no puedo soportarlo, porque sé que de ahí no puede venir más que tendencia al fascismo, al autoritarismo. Pero claro, también examino muy de cerca lo que ha pasado en el PSOE, presidido por un hombre sin moral ninguna, un traidor como fue Felipe González. Y conociendo esa historia, digo que la alianza hoy entre PP y el PSOE es imposible. Por eso hay forzosamente que acudir a nuevas elecciones. Y en esas nuevas elecciones, quien tiene la seguridad de ganar votos, da lo mismo que sean 10 o 11, dicen que es poco, eso es mucho. En toda la situación actual de división, el PP va a ganar votos. Por eso que le interesan las elecciones. Y hasta ahora, hasta hace poco tiempo, también le interesaban a Podemos. Hoy no, porque hoy Podemos tiene ya rivales en Cataluña, con la Colau, o en Valencia, o en Galicia, o incluso en Andalucía. No le interesan las elecciones a Podemos. Va a perder votos muchos Podemos. En cambio, el PSOE, dado el desastre tan grande que es Sánchez, y sabiendo que hay un congreso ya para fecha próxima, pues los votantes antiguos del PSOE, muchos los van a reforzar, para que ese congreso sea eliminado Sánchez, y venga, porque ellos creen que es la salvación, Susana Díaz. Pero yo no creo que el PSOE vaya a ganar votos, pero tampoco los va a perder. Entonces, si los pierde Podemos, y no los pierde, la situación es, ¿qué va a pasar con Rivera? Porque ahora sí, Izquierda Unida ha desaparecido. Hablar de dos votos de Garzón, pues ese es un pobre hombre, que ha aguantado todos los desplantes, todas las burlas de Pablo Iglesias, y no tiene dignidad tampoco, si ese es como Sánchez o nada. Es verdad que tiene una cara que parece decente, pero de nuevo, lo que no parece es la cara de inteligente, eso lo vuelvo a decir, como de toda la gente que me pregunte. Si me pregunta algo, ¿tiene cara inteligente, fulano o tal? Yo diría, sí o no, porque no me importa. Yo tengo, por los rasgos fisiológicos, toda mi vida me he guiado por la apariencia de los demás en mí, como yo sé, que mi apariencia personal también va a producir efectos en los demás. Pues juzgarme a mí, hacer caricaturas, ya me han hecho bastante, prefiero que me juzgue a ella, que me asesinéis. Sí, sí, a que me hagáis atentados, como me hicieron. Venga, juzgarme, insultarme, como los trolls, es mejor que que me disparéis, con una pistola. Y no estoy dando sugerencias, cuidado. No, pero en fin, quiero decir, con esto voy a terminar, que el momento es muy interesante, el momento es digno de ser estudiado, no porque de ahí vaya a venir nada bueno, sino porque ahí va a venir algo malo. ¿Para quién? Para la oligarquía española, política. Se está destruyendo uno a otro. Muy bien, me alegro muchísimo. Y como va a haber nueve elecciones, pues eso va a aumentar el camino, no el resultado, sino este tiempo preparatorio y en busca de soluciones, prepara el camino del crecimiento de nuestro movimiento, que es lo único que debe preocuparnos a todos los que estamos aquí, en este movimiento. Hacer el camino más corto posible hacia la libertad política colectiva. Las elecciones favorecen, que no haya posibilidades de gobiernos fáciles, favorece a la causa de la libertad política colectiva, que somos los únicos en toda Europa que la defendemos. Porque en Francia no tiene necesidad, porque De Gaulle dio un golpe de Estado y le puso con ciertas limitaciones visibles hoy por la mediocridad del presidente Holanda, como antes fue visible también la mediocridad de Sarkozy, pero en España, todo lo que sea hoy malo para la partidocracia es bueno para nosotros. Todo lo que perjudique a los partidos estatales es bueno para nosotros, que estamos trabajando y luchando para que la libertad política colectiva funde un nuevo periodo de libertad constituyente donde surjan partidos nuevos, que no sean estatales, que pertenezcan dentro de la sociedad civil, que permanezcan siendo fieles a la sociedad civil y que adquiera dentro de esa libertad política colectiva el partido que surja de la sociedad civil y que adquiera hegemonía en la sociedad política, pues que gobierne o que pase al Estado, pero que deja de gobernar y sale del Estado y vuelve a la sociedad civil tan pronto como en unas elecciones u otro partido conquiste la hegemonía que haya perdido el que esté gobernando. Eso es lo que nosotros perseguimos. Quien nos quiera conocer es facilísimo. Libertad constituyente. ¿Para qué? Para llegar a un sistema político, un sistema de gobierno donde exista representación de los votantes, pero representación verdadera, representación individual de los votantes, es decir, un individuo elegido diputado representa a su partido, que no sea financiado el diputado por el Estado, que no sea financiado por ningún partido, sino por los propios distritos, los votantes, en una pequeñísima cuota, financian a su diputado, a su suplente y en la oficina permanente del diputado de distrito en el distrito que lo ha elegido. Esa es la representación. Y segundo, separación de poderes. En origen, sí, elecciones separadas para elegir, por un lado, estos representantes que acabo de definir su función, los diputados, y por otro lado, para elegir el poder ejecutivo, que no es representante, porque no está ahí en virtud de representación, para representación están los diputados. ¿Qué es lo que se elige al nombrar, a elegir por mayoría absoluta, a doble vuelta, a un presidente? Pues lo seguir con atención, a un presidente del gobierno, un jefe del Estado, porque es la República. ¿Qué es lo que se elige? Pues se elige a una persona, pero no como representante de los electores, sino esa persona para que ocupe y desempeñe las funciones del cargo donde están definidos lo que puede y no puede hacer. Se ocupa un cargo y las funciones del presidente son las del cargo, no las que le digan los ciudadanos. Es evidente que el presidente tiene que presentarse a las elecciones con un programa de gobierno y tiene que ser fiel a ese programa. Pero quien le da el encargo de gobernar son los votantes, los que eligen al presidente. Y el presidente tiene que ser leal al programa que ha propuesto a los electores. Ese sistema tan sencillo, cualquiera que lea, no mi libro, sino cualquiera de mis intervenciones, mis artículos, mis charlas por la radio, no puede tener duda que lo que yo propongo y el MEME CRC ha participado porque la ha hecho suya y siempre repito que no son ya mis ideas, fueron antes de ser publicadas. Pero una vez que se separan de mí en forma de libro, esas ideas ya no me pertenecen. Yo puedo tener el orgullo, el honor de haber compartido mis ideas por muchas miles de personas. Eso es un orgullo, pero no son mías. Es como el que inventa pues un... Internet puede estar orgulloso de que vea millones de personas empleando su invento, pero no es suyo, el invento ya no es suyo, es del usuario. Bueno, pues las ideas políticas que yo he posado a lo largo de toda mi vida no son mías. Ahora cualquiera que tenga esa edad puede discutírmelas cuando quiera porque son tan suyas como mías.